La OCDE le ha pedido al Gobierno de España que no derogue la reforma laboral del año 2012, que no apruebe una contrarreforma laboral. ¿Y por qué razón? Pues porque aunque el mercado laboral español sigue siendo tremendamente mejorable, tenemos muchos problemas estructurales que no hemos resuelto en absoluto y que sí habría que atajar, la reforma laboral de 2012 fue en la buena dirección. Fue en la buena dirección en dos sentidos. Por un lado, la reforma laboral del año 2012 ha conseguido reducir la temporalidad. Sí, la temporalidad sigue siendo altísima en España, sigue siendo la más alta de toda Europa, pero es menor de lo que alternativamente habría sido sin la reforma laboral. En épocas anteriores, antes de la reforma laboral, con tasas de paro similares a la actual, la temporalidad rozaba el 30 y hasta el 35% de todos los asalariados. Actualmente se ubica por debajo del 30%, y esto es un éxito atribuible a la reforma laboral. Por otro lado, la reforma laboral también introdujo flexibilidad interna en las empresas para minimizar la destrucción de puestos de trabajo. Antes de la reforma laboral del año 2012, cuando una empresa lo estaba pasando mal, cuando estaba experimentando pérdidas, su única alternativa era destruir empleo, era despedir a los trabajadores. La reforma laboral del año 2012 permitió alternativas como, por ejemplo, la reducción salarial dentro de la plantilla con el objetivo de conservar el empleo o de minimizar la destrucción de puestos de trabajo. Según el BBVA Research, la reforma laboral salvó un millón de empleos en el año 2012 y en el año 2013, es decir, que sin ella la destrucción de empleos habría sido un millón de personas superior. Y a su vez, el BBVA Research también estima que si la reforma laboral se hubiese aprobado no en el año 2012, sino en el año 2008, se habría evitado la destrucción de dos millones de empleos que se perdieron como consecuencia de esa falta de flexibilidad interna que introdujo la reforma laboral del año 2012. Por tanto, reformemos el mercado laboral para mejorarlo, para profundizar en las reformas que introdujo la reforma del año 2012. No reformemos el mercado laboral para empeorarlo, para volver atrás, para contrarreformar lo que ha funcionado desde el año 2012.